que pelos coño de verdad vamos a grabar hoy me provoco volver a hacer unos la verdad que el video anterior me gusto bastante y siento que hay muchisimos momentos mas que no hemos podido ver y siento que en este video puede que estén algunos sino quien sabe hago otro video, ya que coño empezamos a ver, este momento fue un botch, ya que no estaba pensado que Mick Foley atravesara la jaula lo que estaba pensado era que Undertaker hiciera un shock slam en el techo de la jaula pero no que se rompiera la caida de Mick Foley la caida de Mick Foley de verdad tuvo que doler como una perra Mick Foley, eres un grande Randall Keith Orton por favor por favor es que de verdad solamente puedo hacer un video de Randy Orton sin problemas es que Randy Orton mira, mira, mira este es un momento memorable el mejor Sweet Shame Music de Shawn Michaels este momento lo pusieron perfecto o sea es increíble cuando se cae el ring cuando se cae el ring Lesnar es que Big Show pesa mucho Big Show es muy grande Big Show Big Show pero es que ese momento cuando se cae el ring que tuvo que pasar por la mente de las personas la verdad fue tan wow después lo replicaron con The Big Show y Mark Henry pero es que este momento es el clásico y siempre los clásicos son mejores aunque ese momento también salió muy bien no hay palabras no hay palabras es Randy Orton es que mira, mira, mira como dije en el video de las mejores luchas de John Cena para mí esa es la mejor lucha de verdad o sea, ese momento fue tan duro Edge es un sádico y John Cena otro sádico más desde la escalera a través de dos putas mesas yo recuerdo que en ese momento me estaban diciendo que la lucha libre era falsa yo era un niño obviamente y yo siempre mostraba este video y lo que decía era ¿cómo puede ser falsa cuando están lanzando a un señor desde una puta escalera a través de dos mesas? ¿cómo puede ser falsa? y obviamente la lucha libre no es falsa está guionizada si no has visto ese video por favor te lo dejo aquí 10 Hardee ¿por qué siempre salen estos videos? es que Randy Orton es Randy Orton pero es que Jeff Hardy siempre se tira de todos los lados y su cuerpo es que Jeff Hardy por favor te queremos queremos que sigas con vida de verdad pero eres fenomenal eres extremo wow si mal no me equivoco es el primer pedigree que hace Triple H pero es que se ve tan ve tan hijo de puta es que la manera como lo clava contra el ring o sea la cabeza literalmente está así esto es su cabeza y esto es el ring así lo clavó le tengo que doler wow por fin algo bueno de sin cara coño llevo como 10 videos en este canal por fin algo bueno de sin cara el gente número uno es sin cara arga arga o sea creo que se pasó de vuelo chau uff bueno es que no voy a decir nada es que no la espalda de Shelton shane es un maestro desde el video pasado lo estoy diciendo shane es un maestro pero es que ese momento le dolió de verdad y aunque la mesa está preparada shane estuvo hospitalizado por ese momento shane eres un grande a esa edad y haciendo eso que mira 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 En este vídeo solamente he visto Jeff Hardy y escaleras. Una buena combinación. ¿Qué coño acabo de ver? De verdad, de verdad, escaleras. Solo escaleras. Me encanta. Mira, 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 mira. Uno, dos. ¡A la verga! ¡Oh, Dios mío! Randy fucking Orton. Kevin Owens y Dean Ambrose. Si no hay una persona más extrema que Dean Ambrose, si hay que conocer a alguien más extrema que Dean Ambrose, que me lo diga. De esta era, obviamente, claro. Y Kevin Owens, que siempre toma riesgos, es que dos seguidos. Otra vez, no Owens. Y voló. Y ella esta vez voló. Roma Reigns no voló. ¿Qué miran la distancia? EJ Styles está aquí arriba. Obviamente está arriba, ¿no? Pero... No, 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 no. EJ Styles. Papito Sina. Con Papito Sina terminamos este video. La verdad que me gustan mucho estos videos. Hay demasiados momentos que todavía no he visto. Quisiera reaccionar a ellos. Así que espero que te haya gustado el video. No olvides comentar. Dejar un buen like. Suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente.